Cariño mío, contigo hasta el final Un infierno es tu cuerpo con el mío, fuego Una tempestad se vuelve una caricia Me abriga, los temores junto a ti se olvidan Eres sangre que mueve mi vida, te amo Eres justo la medida del deseo, muero Cuando ríes veo el cielo dentro mío, mío Me dan ganas de volar al saber que pasa el tiempo y aquí estás Cariño mío, nunca pensé llegar a retener el mar No imaginé cambiar el nombre a tanta soledad Por el tuyo, por el mío Cariño mío, soy tan feliz Soy un volcán por estallar Soy esa fuerza que me da la libertad De tenerte aquí Conmigo hasta el final Me despiertas y mi sueño es realidad Creo Los fantasmas han dejado en paz mi alma Vivo Este lecho Este lecho no será ya solo sábanas Hay un rey que conquista la montaña Te amo Cariño mío Nunca pensé llegar a retener el mar No imaginé cambiar el nombre a tanta soledad Por el tuyo, por el mío Cariño mío, soy tan feliz Soy un volcán por estallar Soy esa fuerza que me da la libertad De tenerte aquí Conmigo hasta el final Ojalá Que en las noches Tú te acuerdes Ojalá Ojalá Que tu alma Me recuerde Ojalá Que mis besos Te hagan falta Y que en algún momento Me comiences A extrañar Ojalá Que mi cuerpo Tú anheles Ojalá Ojalá Que mis labios Tú desees Ojalá Ojalá Necesites mi compañía Y que en ese momento Me comiences A extrañar Ojalá 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 Que nadie haya ocupado Mi lugar Ojalá Que mi recuerdo Te haga pensar Ojalá Que me llames Esta noche Que me digas Que lo sientes Y que quieres Y que quieres Y que quieres Regresar Y ojalá Que nadie haya ocupado Mi lugar Ojalá Ojalá Que mi recuerdo Te haga pensar Ojalá Que me llames Esta noche Que me digas Que lo sientes Y que quieres Regresar Ojalá 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 Que mi cuerpo Tú anheles Ojalá Que mis labios Tú desees Ojalá Necesites Mi compañía Ojalá Y que en ese momento Me comiences A extrañar Y ojalá Que nadie haya ocupado Mi lugar Ojalá Que mi recuerdo Te haga pensar Ojalá Que me llames Esta noche Que me digas Que me digas Que lo sientes Y que quieres Regresar Y ojalá Que nadie haya ocupado Mi lugar Ojalá Que mi recuerdo Te haga pensar Ojalá Que me llames Esta noche Que me digas